qué tal gente de youtube cómo están sean cordialmente bienvenidos aquí un nuevo vídeo para el canal bueno amigos este momento les quiero mostrar un pequeño vídeo de cómo invitar a un viejo amigo por medio de facebook primero que todo vas aquí al apartado de tus amigos aquí te vas a invitar amigos y vas a buscar aquí invitar entonces yo busqué a este viejo amigo que tengo acá en una cuenta que tengo hace 7 días que no inicia la sesión bueno ahí le di invitar entonces ahí está con lo que publiqué su nombre en la invitación bueno lo envié en decisión con la otra cuenta entre a la publicación ahí bueno ahí recibí la con la cuenta vieja recibí 10 baux de diamante royal la diamante royal sí y recibí cinco acá donde va donde justamente ganan los 20 mil diamantes 1 verla entonces bueno yo lo reclame y con mi cuenta de esta que tengo aquí principal reclame yo dos cajas creo que fueron dos cajas ya le digo si las dos cajas y el aspecto de la mascota de falco entonces bueno amigos pues para que ustedes entretengan bien y sepan cómo es la vuelta les voy a enseñar el vídeo así que a continuación ah 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 bueno amigos este momento espero que les haya gustado este pequeño vídeo suscríbase al canal compártelo no se olvide también activar la campanita notificación para que youtube de sobre un nuevo video en el canal y nos vemos para la próxima chao 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 chao